Se realizará la expropiación a La Cuchilla. Este trabajo en la zona de 46 Poniente y en el Tianguis, La Cuchilla, en Puebla está pendiente y en evaluación. El gobernador Sergio Salomón reconoce la complejidad del asunto relacionado con la venta ilegal de mercancías en la zona. La Consejería Jurídica y el Ayuntamiento de Puebla aún no han concluido el procedimiento legal en curso en ambas áreas. La propuesta de expropiación se originó debido a delitos como narcomenudeo, piratería y robo de autopartes en el área. Recordando, por supuesto el terrible caso de la pareja David Baez y Joselín Carreto ocurrido en La Cuchilla.